Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Radio Sucesos, 101.7 FM. Y ahora tendríamos que hablar de reactivación, de bueno, después de pasar estos 18 días duros en el paro, en donde hubo pues una parada de las exportaciones, mucha gente tuvo que parar sus negocios, cerrarlos, hubo también lamentablemente actos de vandalismo, y 18 días de paro en donde hubo también afectaciones importantes a los sectores exportadores, y uno de ellos también del sector de los avicultores. Y vamos a conversar justamente con Diana Spin para que nos cuente cómo han estado esas afectaciones y qué hacer después de estos 18 días. Ahora hablamos de reactivación, qué tan fácil es hacerlo. Bienvenida a Diana, la escuchamos. ¿Cómo, qué significó para ustedes como avicultores estos 18 días de paro? Y ahora, ¿qué planes tienen para tratar de salir adelante, recuperarnos? Y bueno, en su caso, ¿cuántas pérdidas también están sumando? Porque en total se ha mencionado mil millones de dólares, ochocientos miles del saldo del área privada, del sector privado. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuéntenos, bienvenida. Hola, Verónica, buenos días, gracias por la invitación. Todo lo mencionado es totalmente, tiene razón, es un sector que se vio muy afectado como todos, especialmente y a causa de la inmovilización que había para transportar productos, materias primas, animales, alimento, y el producto terminado al destino. Eso afectó al sector y la pérdida llegó a ser cerca de 40 millones de dólares. Nosotros estamos hablando de 2 millones de dólares diarios y obviamente hay valores que no se pueden cuantificar actualmente. ¿Por qué? Porque tenemos animales que, como por ejemplo las gallinas de postura, producen huevos y obviamente su vida útil se va a ver afectada. Es decir, si por un periodo yo no le di alimento, no me va a producir lo mismo que me hubiera producido si no hubiera pasado este acontecimiento. ¿Por qué? Porque tuvieron días de no recibir el alimento en las dosis o la calidad que tenían que recibir porque al productor le tocó modificar, idearse, y en muchos de los casos días no tuvieron alimento balanceado, y en otros también se vieron afectados con el acceso a agua de calidad. Entonces, eso afectó finalmente la vida útil de muchos animales. En el caso de animales de engorde, murieron en las vías, los productos son perecibles, no pudieron llegar, el alimento balanceado igualmente no llega a los destinos, y había muchísima desesperación, no había ya fecha límite y todo era un poco como que actuando y reaccionando a lo que se podía porque a veces dejaban pasar los vehículos y a veces no dejaban pasar los vehículos. Entonces, no se podía planificar. Creo que todos los ecuatorianos sentimos esa escasez en percha que nunca la habíamos vivido de ir, así sea, a una distribuidora, a una tienda y no había nuestros productos, no había huevo, no había carne de pollo. Entonces, fue un periodo lamentable. Nosotros calculamos que más de 10 millones de pollos no llegaron a su destino, más de 100 millones de huevos no llegaron tampoco al destino final, y de la misma forma al menos 40 mil toneladas de maíz, que es esta materia prima que sale de la costa especialmente, por ejemplo, los productores de la sierra para elaborar su alimento balanceado. Entonces, de ahí nos veíamos interrumpidos, Verónica. Es bastante grave, Diana, y tengo entendido que, según anotan primicias, dice la producción de huevos podría caer hasta el 10% por el paro. ¿Llegó a esa cifra? ¿Llegó a caer un 10% en la producción de huevos? Sí, yo tengo reportes porque, de hecho, estamos levantando las cifras específicas. Y claro, las empresas a veces ya no tienen tiempo de dar este dato, sino que están más bien reaccionando e intentando arreglar la situación. Pero, como decía, de hecho, sí, se ve, va a ver afectada la vida útil de esas productoras de huevo. Entonces, lo que vamos a hacer es, al cierre del año, lo que venía planificada esa producción se va a reducir en un 10%. Eso se puede ver al final del año cuando probablemente tengamos menos huevo, y obviamente eso va a causar que el precio incremente ligeramente. Ahorita estamos viviendo, porque creo que todos los ecuatorianos vivieron un periodo donde la cubeta de huevo estaba muy cara, pero ahora, en cambio, el precio se cayó. ¿Por qué? Porque los productores tenían ese huevo represado en sus bodegas porque no podían sacarlo. Y claro, los consumidores y los distribuidores se abastecieron de huevo, tanto que lo tienen hasta ahora. Entonces, ahora el precio está caído. Entonces, es un efecto siguiente a la pandemia. Además de esa pérdida de no vender en ese momento, ahora estamos viviendo una pérdida de que no podemos vender el producto represado porque, obviamente, el precio está en el piso y le están pagando menos del costo de producción, o simplemente no lo están comprando porque todavía tienen en almacén lo que compraron en exceso. Qué compleja situación, amigos. En las 7.33 dialogamos con Diana Espín, directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador de Conave. Y a propósito de lo que se topaba, bueno, vino la pandemia. Me imagino que ahí la producción cayó muchísimo. Estuvimos encerrados. Y en esta época, previo al paro, obviamente, estuvieron en recuperación. Pero este paro, como dice su palabra, le significó un paro, un frenazo a toda la producción, a que el balanceado, como dicen, para las aves no llegue, a que los productos tampoco salgan. ¿Y qué hacer ahora? ¿Cuáles son los planes para poder volver a activarse, a tratar de llegar a esos niveles pre-pandemia que, imagino, es la aspiración de muchos productores? Verónica, de hecho, tenemos más acontecimientos porque antes de la pandemia hubo otro paro en el 2019. Entonces, ya se golpeó el sector. Luego de la pandemia vino la guerra nuevamente y eso ha afectado, ha inflado a nivel mundial los precios de las materias primas que son importadas y que aquí no se producen. Entonces, luego viene el paro y vamos a seguir con esta inflación porque la situación mundial no ha mejorado de ninguna otra forma. Entonces, esta seguridad, que fue nuestro mensaje y es nuestro mensaje, la soberanía alimentaria se ve en riesgo porque, claro, el precio, el objetivo de un productor es producir no solo un producto de calidad, sino accesible para el consumidor. Y un ecuatoriano muchas veces no tiene el dinero suficiente para comprar alimentos de calidad o la cantidad que debería consumirlos. Y si sigue incrementando los precios o no buscamos un camino, empeorará la situación. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros seguimos incentivando el consumo porque encima son proteínas que muchas de las veces tienen mitos. Entonces, acabamos de celebrar el Día del Pollo. No pudimos celebrarlo como quisiéramos, pero fue un día que se creó con el Ministerio de Agricultura. ¿Para qué? Para promover este consumo, para hacer un homenaje a esos productores que generan 300 mil empleos directos y 4 mil 500 millones de dólares para el país, darles a los consumidores la información que necesitan para que consuman sin miedo este producto. Y aparte, ya por el paro, también estamos un poco elaborando un plan de acción para presentarlo al Estado en temas de crédito. Ya ha salido algo del SRI. Entonces, claro, hay mucha gente que tiene créditos y perdió su liquidez en este periodo. No tendrá para sueldos, no tendrá para pagar esos créditos. Entonces, ese es un camino al que se quiere acceder. En la parte financiera, que es un poco la que más duele en este momento. Y lastimosamente, lo que se perdió, se perdió, Verónica. Nadie, siempre decimos, ¿quién nos va a pagar? Nadie, absolutamente. Entonces, son 40 millones de dólares perdidos para el sector. Animales que ya fueron eliminados, murieron, que no se van a poder recuperar y que el cierre del año va a tener una menor producción a la que se venía planificada. Entonces, simplemente nos toca no parar, como lo hemos hecho siempre, buscar un camino a la parte del crédito financiero para que esos pequeños, medianos y grandes avicultores que probablemente muchos lo perdieron todo, tengan una posibilidad de reactivarse y haya puertas para que lo que debían pueda ser pagado con mayor facilidad y puedan seguir manteniendo esos empleos, que es sumamente importante para el país. Ahora, ¿qué tan optimistas podemos estar con estos planes de seguir trabajando, de reactivarse? Y bueno, ya no lamentar lo que pasó, pasó. La producción que se perdió, se perdió. El dinero también. Ahora toca mirar hacia adelante, Diana. ¿Podemos estar optimistas con el panorama actual? Por ejemplo, se está desarrollando estas mesas de gobierno con la CONAIE, que iniciaron ayer. Son 90 días en los que se espera con esta metodología llegar a conclusiones, a cumplir con esas demandas y no tener que volver a sufrir una jornada de paro como la que se vivió hace unas semanas. Bueno, creo que nos toca ser optimistas, Verónica. Más allá del presidente o de la situación, el sector ha demostrado que nunca ha parado y no va a parar porque el alimento es básico y creo que los productores del sector avícola han demostrado que quieren y pueden mantener esos empleos. Obviamente necesitamos ciertas facilidades y que pedimos que el diálogo se mantenga y que no vuelva a pasar otro acontecimiento como este. Finalmente, más allá de lo que se acuerda en estas mesas, el sector tiene que seguir trabajando y lo va a seguir haciendo. Entonces, optimistas podríamos decir que sí, pero más que nada vamos a seguir. O sea, a pesar de las circunstancias, el sector va a seguir, esos planes de producción en volúmenes siguen y de hecho queremos aumentar y llegar a la producción que teníamos en el 2019, que era previo al paro, porque todavía no hemos logrado llegar a esa producción anual del 2019, que fue el último año normal, por decirlo así. Entonces, vamos a seguir cómo se vayan poniendo las cosas y de hecho siempre estamos activos molestando al Estado, insistiendo y buscando caminos para que esos momentos mejoren de una u otra forma para el sector. Que así sea para todos. Gracias a Diana Espín, directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE, por comentarnos, bueno, cómo se van a reactivar, cómo vivieron el paro y ahora lo único que queda es dejar de lamentarse, sino que seguir y mirar adelante. Gracias, Diana. Gracias, Verónica. Un lindo día y muchas gracias.